Amigos míos, tenemos que hablar sobre los zombies de Modern Warfare 3. El juego fue finalmente revelado en estos días en una de esas reuniones secretas que se hacen con gente influyente de la comunidad, y de esa información es que hemos tenido pequeños pedazos, pequeños trozos sobre el modo, y por todo lo que he venido escuchando sobre los zombies, creo que sin duda va a ser un año de zombies completamente polarizantes. Va a ser este un año divisorio dentro de la comunidad, va a pasar más o menos como en Call of Duty y Black Ops Cold War, va a haber mucha gente que lo ame, dentro de los que espero estar, y habrán muchos también que lo odien sin más. Así que en este video vamos a hacer una pequeña review de lo que sabemos hasta el momento sobre los zombies de Modern Warfare 3, vamos a ver las cosas buenas que tiene el modo, las cosas malas y esas cosas que nos generan cierta incertidumbre. Obviamente esto lo haré desde mi opinión personal, por lo que si no están de acuerdo, incluso si lo están, por favor déjenmelo abajo en los comentarios, quiero debatir sobre este modo ahí abajo, y ya sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que hablar es el hecho de que no tenemos gameplay. A la gente que fue al evento no se le muestro nada de gameplay de zombies, así que verdaderamente no sabemos cómo luce, qué se hace, no tenemos nada, y yo creo que eso es algo muy, pero que muy importante antes de juzgar el modo, porque ya vi por ahí alguno que otro pelmazo que por desgracia es el más grande de la comunidad, y se la pasa diciendo cosas malas sobre el modo. Así que, por favor, no se dejen llevar amigos. Ya no lo digo por él, sino es que hasta por mí, no se dejen llevar por mi opinión, esto solo es una opinión basada en otras opiniones, realmente no tenemos gameplay, y el que les diga que ya lo jugó les está mintiendo, así que es tonto saltar a conclusiones. Lo único que hacemos es generar expectativas sobre un modo que, repito, nadie ha visto. Pero bien, comencemos. Hablando sobre expectativas, creo que este primer punto será un punto un poquito decepcionante para esos que están esperando por el próximo Call of Duty Zombies de Treyarch, con mapas basados en rondas, y es que entiendo que la gente lo espere, es básicamente el núcleo del modo zombies, fue construido alrededor de eso, y tenemos aquí que otra vez Treyarch está haciendo el modo zombies de un juego que no es su Call of Duty, y la verdad es que no tuvimos una experiencia nada positiva con eso, porque si son atentos, básicamente les estoy describiendo lo que Vanguard proponía en el papel, era exactamente como lucían los zombies de esta basura de juego, y en su momento parecían un avance, sí, nadie se quejó en los trailers ni nada, la verdad era difícil hacerlo, pero a ver, Vanguard fue obviamente un retroceso en cuanto a todo lo que ganamos en Cold War, no solo por el hecho de que Vanguard no era ni Outbreak, ni algún modo basado en rondas, fue como una extraña mezcolanza que nos dio como resultado la experiencia zombie más aburrida de todos los tiempos, o sea, un año entero perdido en la historia del modo zombie, y la verdad asusta que estemos delante de esto otra vez, pero a ver, estamos hablando de Treyarch, y les aseguro que ya tomaron nota de todo el hate y toda la basura que le tiramos a Vanguard, justificado, claro que sí, esperemos que les sirva, el primer punto positivo que quiero mencionar es que Treyarch nos está escondiendo, y no está ocultando nada al respecto de este modo, nos lo dijeron y está claro, el modo zombies es un mundo abierto, no nos están como tratando de vender la moto, de que habrá rondas, no, nada de eso, nos lo están diciendo claro, así que sí, hay muchos que están diciendo que será malo, como ya saben quién, pero al menos se nos está diciendo, y veo esto como muy positivo, porque tendremos algo verdaderamente diferente, que se va a arriesgar a hacer algo, porque será un modo basado en la extracción en un mundo abierto, muchísimo más grande de lo que vimos en Outbreak, pero también va a tener contratos y distintas misiones, y eso le va a añadir mucha variedad al modo en lo que hacemos en el juego, como ya saben, da muchas más posibilidades, algo casi opuesto a lo que vimos en Outbreak, porque ese modo estaba muy centrado en conseguir un solo objetivo, y repetirlo y repetirlo una y otra vez, algo bastante lineal. Ahora, yo creo que todo esto que nos plantea Modern Warfare 3, luce muy bien, y esto me parece así porque en serio que yo gocé de MZ en Modern Warfare 2, lo disfruté mucho, lo poco que lo pude jugar me pareció un grandísimo modo, una experiencia Modern Warfare pura, era como traer básicamente lo que eran las operaciones especiales y el modo supervivencia del pasado, pero renovarlos, eso me pareció muy fresco la verdad, ahora que lo pienso, nunca les di mi opinión sobre el modo de MZ, y creo que le debo un análisis en realidad. Y creo que esta idea de mezclar el modo de MZ con los zombies, será algo increíble, imaginen DMZ, pero en vez de estar combatiendo contra soldaditos, los bots cualquiera van a ver zombies, simplemente increíble. Entiendo que a los que no les gustan estos modos, no los ilusiona para nada esta idea de zombies, pero por favor, comunidad de zombies, comunidad de Call of Duty en general, por más que queramos mantenernos en lo mismo, tiene que haber sí o sí mucha innovación, y muchos cambios, porque sí, esta saga se llama Modern Warfare, y sí, nosotros los veteranos estamos ahí atentos a lo que se hace, pero recordemos que este juego, y esta saga en general, está hecha para los nuevos jugadores, y en ese sentido, me parece muy inteligente por parte de Treyarch, el básicamente reinventar el modo zombie, para explorar un territorio nuevo, y que no se ha hecho nunca en la saga. Pero tranquilos, ya, ya, personalmente estoy seguro de que Treyarch, sí, se va a centrar en el nuevo modo, pero seguramente nos traerán un modo basado en rondas, propiamente dicho, como se debe, y si no, pues el próximo año tendremos un Black Ops, así que no chillen, por favor, y si van a chillar, váyanse lejos, a un sitio donde no puedan hacerle boicot al juego, por favor. Otra cosa destacable, es que además de que tendremos el mapa más grande, de la historia de los zombies, también vamos a tener la mayor cantidad de jugadores, en una sola partida, en simultáneo, en Call of Duty, lo cual, es genial, porque podremos tener hasta un total, de cuatro squads, cada una compuesta por un máximo de seis jugadores, así que tendremos 24 personas regadas por el mapa, jugadores reales, peleando contra zombies, además con un chat de voz por proximidad, lo que para videos en YouTube de momentos graciosos va a ser brutal, y me encanta esta idea de los mapas masivos, porque si lo recordamos, el concepto nació alrededor de Black Ops 2 con Transit, un mapa que pretendía ser un mundo abierto, que hasta Outbreak, no pudimos ver más o menos bien materializado, lo malo es que, quizás con el mismo Outbreak, cada vez que juegas una partida, pues es difícil que se sienta como un mapa zombie en realidad, ¿saben? Yo nunca noto la diferencia entre el multijugador y los zombies, y dado que estos zombies tomaron lugar, en el mapa de Warzone, me da miedo que será algo similar, afortunadamente, y ojo con esto, yo creo que el único aspecto positivo que podemos rescatar de los zombies de Vanguard, era que, a pesar de que los mapas también eran recortes de los mapas multijugador, la ambientación, el jugar con las luces, las sombras, la colocación de las cosas, todo eso hizo que para mí, los mapas de Vanguard, luzcan muy bien, a pesar de ser muy grandes, tengan la atmósfera zombie, la atmósfera correcta, o sea, sí que tenían parte de la identidad de zombie, y creo que, al ser un mapa tan hipermasivo, tendrán que currárselo bastante, lo bueno es que ya vienen con experiencia, entonces, esperemos que ese estilo artístico vaya a ser reconocible, y esto es más que nada también, porque, no sé si están conscientes de esto, pero, vamos a ver un Call of Duty Modern Warfare, con zombies, algo que veníamos pidiendo desde 2009, más o menos, o sea, unos 14 años, para que finalmente nos lo den, así que tiene que ser algo realmente único, porque desde Infinity Ward, nos han estado diciendo desde siempre, que no metían zombies, por el asunto de la personalidad, y el realismo de la saga, pero, menos aquí, con este modo, siendo un tipo de híbrido, entre Outbreak y DMZ, creo que este modo va a tener, muchísima más rejugabilidad que Outbreak, eso sí, lo cual es genial, porque, en este modo, pues, a la mínima que jugabas unas cuantas partidas, ya lo habías jugado todo, aquí, parece que será todo mucho más profundo, con muchas más cosas para hacer, y razones para seguir jugando al modo, las misiones, y eso que no sea tan desorganizado, pues aquí vamos a tener una curva de dificultad, mucho más marcada, mientras más lejos, del centro del mapa, y de los objetivos estemos, pues menos zombies va a haber, pero al mismo tiempo, tenemos algo como la zona en Warzone, el gas, la tormenta, y eso siempre añade mucho juego, hay algo que me mosquea mucho, y es el tema de contenido, como por ejemplo, la caja, la Ray Gun, que no sé si habrá, los easter eggs, todo eso, en Vanguard, todo ese contenido, se demoró muchísimo en salir, hasta el botón de pausa, se demoraron en añadirlo, aquí nos han prometido, que estará todo desde el día uno, yo la verdad, no pido el modo zombie, más completo desde el primer día, yo la verdad, lo único que pido, es un mínimo de calidad, como poder pausar la partida, dicen que vamos a tener, easter eggs y misterios, desde el primer día también, y eso será genial, tanto para los hunters, como para los casuales, aunque como ya les dije, creo que todo va a estar centrado, en los objetivos, que nos proponga el mapa, otro punto muy positivo, es que vamos a tener, escenas cinemáticas, lo cual es grandioso, para mí un mínimo, un mínimo requerido, pero ahí tenemos Vanguard, que no nos trajo nada de nada, aquí por lo menos, tendremos presentaciones, y espero yo, que algo de lore, algo de historia, no como esa cosa, soporífera, que tuvimos en Vanguard, la puta que te parió, guionista de mierda, otra cosa, es que dicen que el modo, va a tener un límite de tiempo, y es raro, porque según entiendo, es la primera vez, en toda la historia zombie, que tenemos un mapa así, sé que en Black Ops 2, teníamos un modo, con un temporizador, o algo así, pero es que esto, es un mapa principal, jamás lo habíamos tenido, y es algo que, personalmente me encanta, adoro ese concepto, no sé si han jugado, o conocen Outer Wilds, pero es un juego de exploración, brutal, en el que por cada partida, tenemos como un lapso de tiempo, de 30 minutos, luego, el sol explota, y tenemos que reiniciar el ciclo, así que me encanta todo esto, porque, en cada ciclo, tenemos la oportunidad, de actuar distinto, buscar alternativas, explorar partes nuevas, del universo, imaginen que estamos hablando, del mapa más grande, de todos en Call of Duty, entre que matamos, nos equipamos, uno que otro objetivo, y todo lo demás, pues las partidas, van a tener su componente especial, y más por esa parte, de DMZ, con la tormenta, viniendo, y delimitando el mapa, así que, en ciertas partidas, va a haber, sí o sí, lugares que no podremos explorar, y eso me gusta mucho, me parece una gran idea, que puede extender, más el tiempo de vida, del modo, especialmente, si terminan, incluyendo la mecánica, que tenía DMZ, de podernos enfrentar, a otros jugadores, o sea, se imaginan, estar pegándonos, tiros entre jugadores, mientras batallamos, con zombies, sería una maravilla, pero ya si se ponen bien, los pantalones, y nos quitan la opción, de usar loadouts, personalizados, clases creadas, y todo eso, y nos dejan así, algo bien salvaje, como poder ir recolectando, armas y armamento, como en los zombies, de toda la vida, ya en ese punto, ya estaríamos hablando, del modo más divertido, de toda la saga, Call of Duty, espero que los de Treyarch, se arriesguen, la verdad, lo espero mucho, otra cosa, es que según el estudio, dentro del juego, y manejados por EA, tendremos un bando, llamado Terminus, y tendremos que pelear, con ellos, así que, se imaginan, esa batalla, entre jugadores, EA humana, jugadores, y zombies, debe ser algo, bárbaro, porque, por ahí he encontrado, que la gente lo critica, el asunto de tener, ideas humanas, armados, y esas cosas, en el gameplay, lo cual, no es algo nuevo, lo vimos en algún mapa, de exo zombies, por ahí, y eso a mí, no me pareció mal en sí, lo que pasa, es algo parecido, a Resident Evil 4, y es que el juego, establece una tónica, una personalidad, una dinámica, todo eso bastante bueno, y bastante único, pero el momento, en el que llegamos, al segmento de la isla, para tener que enfrentarnos, a infectados por la plaga, con armamento militar, con torretas, armas, granadas, de todo, es algo que te saca, bastante de onda, a mí me gusta mucho, la verdad, pero entiendo, a los que no, aunque, si lo vemos, por el lado de la identidad, creo que estos zombies, deben separarse, lo más posible, de lo habitual, así que quizás, los militares, sean un muy buen toque, ahora vamos, con aquellos aspectos, que no me suenan, tan bien, que creo que pueden tener, repercusiones negativas, la primera, es el mismo mapa, porque si, antes les mencioné, que va a ser, el mapa más grande, de todos zombies, y que quizás, tenga una buena atmósfera, pero es que, no puedo dejar de pensar, que el mapa, no será más, que una versión, del mapa de Warzone, pero quizás, de noche, o algo así, no creo que vaya a ser, como los míticos, mapas zombies, la ventaja, de que sean tan pequeños, es que podemos tener, experiencias, mucho más inmersivas, más trabajadas, con mucho mayor, nivel de detalle, en Cold War, me encantó, la verdad, me pareció increíble, como en mapas tan grandes, se podía manejar, ese nivel de calidad, y de inmersión, así que, espero que puedan manejarlo, bien, en un mapa tan grande, como este, la dificultad, es otro problema, que yo encuentro, viene ya desde Cold War, y es que, la dificultad de los zombies, se me hace, cada vez más baja, tenemos muchas armas, herramientas, bebidas, armas especiales, aptitudes de especialista, un mercado infinito, tenemos de todo, para protegernos, y exceptuando a los bosses, muy pocos enemigos, hay por ahí, que nos puedan plantar, cara correctamente, que nos puedan poner, en un aprieto, lo cual personalmente, no me agrada, no digo que los zombies, deban ser un Dark Souls, no tienen que serlo, pero sí que me gustaría, que fueran algo más difíciles, algo más retador, quizás quitar la posibilidad, de las clases personalizadas, no lo sé, hacer que sea, más difícil conseguir puntos, o esas cosas, porque los modos, se sienten, cada vez más sencillos, quizás la inclusión, de otros jugadores, y el podernos matar, entre todos, sume mucho, esa idea me encanta, pero desde Cold War, tengo la queja, de la dificultad, me gustaría, que los zombies, fueran una experiencia, más retadora, sé que, como les dije antes, está hecho para casuales, pero ya podrían meter, un modo locura, un modo realista, o algo así, no estaría mal, lo último, que tengo para mencionar, es la nueva mecánica, llamada adquisiciones, que es, al uso, un consumible, como los chicles, o los elixires, y es que, a medida, de que exploramos el mundo, y completamos contratos, obtendremos, estas adquisiciones, que tienen que ver, con el Jaggernauk, o con la Raygun, y podremos elegir, si usarlos, en la misma partida, o partidas posteriores, me parece buena idea, que metan estas cosas, que requieren, misiones de exploración, y eso, eso está genial, es grindeo puro, pero ahora, viene esta otra cosa, llamada esquemas, o algo del estilo, que son básicamente, lo mismo, pero la tendremos, permanentemente, dándonos la posibilidad, de spawnear, con la Raygun, o algo del estilo, sé que mucha gente, comparará, esta mecánica, con la de los chicles, en Black Ops 3, pero creo que es diferente, en el sentido, de que los chicles, eran habilidades rotísimas, que solo se podían conseguir, con los chicles, además de que eran cosas, que sucedían de manera, aleatoria mayormente, mientras que estas otras cosas, podemos tenerlas jugando, pero me parece, muy raro, tener algo así, en los zombies, es muy DMZ, ya saben, comprar algo, para que podamos, directamente, spawnear, con una racha, o con cierto consumible, y eso, lo hace parecer, un tipo raro, de Pay to Win, y nadie quiere ver eso, en un Call of Duty, y más, porque van a ver, otros jugadores, en partida, si fuera simplemente, una partida en solitario, perfecto, que los novatos, puedan permitirse, pagar esas cosas, y tenerlo más fácil, es un Pay to Not Farm, de toda la vida, incluso suena como, un buen regulador, de dificultad, porque los más tryhards, intentaremos no usar esas cosas, pero no me gusta, del todo, esta idea, ni más, porque no la tuvimos, ni en Cold War, ni en Warzone, así que, pensé que, ya habíamos avanzado, en cuanto a eso, pero bueno, vamos a ver, cómo funciona, y bueno, la verdad, es que estoy, muy, pero que muy intrigado, por ver el modo zombies, al completo, eso será, en unas cuantas semanas, así que, espero que podamos verlo, lo más pronto posible, para dejar de especular, al fin, o al menos, hacerlo con bases, algo más sólidas, probar las cosas, de primera mano, pero bueno chicos, esa es, mi opinión, hasta el momento, sobre los zombies, de Modern Warfare 3, como les dije al inicio, necesitamos ver más, no tendría sentido, ponernos súper críticos, con Trejark, y con el modo, así que debemos esperar, a ver qué nos están preparando, que no dudo, será algo bueno, más que nada, por el recibimiento, tan brutal, que le dimos, y muy justamente, a Call of Duty Vanguard, que es un auténtico insulto, a los zombies, así que, espero que tengan ganas, de sacarse, todo eso de encima, y volver a tener, nuestro respeto, no creo que cometan, los mismos errores, de la otra vez, además, como les dije, yo como alguien, que disfruto, verdaderamente, de Outbreak, y de DMZ, estoy muy emocionado, y estoy muy optimista, porque si este modo, llega a ser una buena combinación, entre ambos, creanme que tendremos, algo grande entre manos, que nos va a dar, mucho contenido, y muchísimas horas, de entretenimiento, pero como dije al inicio, esta es mi opinión, lo que yo pienso, no sé si están de acuerdo, o no, me encantaría saberlo, así que por favor, déjenlo abajo, en los comentarios, saben que me encanta leerlos, quiero ver todos, los puntos de vista, si tienen hype, si no, que esperan de este modo, ya saben que siempre respondo, y bien, también recuerden, que cada like, comentario, suscripción y compartir, ayuda mucho, a que el canal siga creciendo, recuerden que estaré trayendo, cobertura total, de Warfare 3, así que estén atentos, y ya sin más que decir, muchas gracias por ver, yo soy Jota Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. Chau.